Música 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 Lo que traigan, vengan, que estoy revivando, lo que tengan, salgan, que estoy revivando, lo que traigan. Comienzo y si tropiezo empiezo, montado con conexiones y dinero en exceso. Y Dios se pone en teso como yeso y que Dios los cuide si los pillo en el expreso. Quiere salir eso, siento el peso, salte que fracasa, no te das cuenta de lo que pasa, se tiro en la traza. Mi compañía es poderosa y con todo arrasa, mi flow sin darte cuenta por encima que pasa. No quiero papo, que aunque yo sea un novato, no significa que puedo hacerte pasar un mal rato. La esquilla de guapo, yo me la quito del capo, yo sigo a nadie puente, así que traite dos sacos. Traigo los dos, así que traite dos sacos, 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 así que traite dos sacos. Listo, el sicario. Este es una mamá, pa' dejarle lo que queda. Este es una mamá, pa' dejarle lo que somos muchos. 2010, mañana, Placha Estudio, Germani. Sobrepasando los news de música, viste, pendejo. No puedes combatir con nosotros y el tiempo pasó, el mundo da vuelta y el tiempo no para, mamá, bicho. El pi, el maquerón. Estamos completos, nunca fueras, chico. ¡Plea! ¡Plea! Pocah! ¡Plea! Gracias.